Buenos días Nicaragua, zona 6 AM, hoy un día soleado, todo mundo camino al trabajo, Dios les bendiga, aquí les dejo en presentación. Antes todas las tardes para mí eran las mañanas, y antes del desayuno primero la marihuana, antes no quería nada más que el dinero, la fama, nadie me corrompe, al contrario corrompe a mis panas. Antes todas las tardes para mí eran las mañanas, y antes del desayuno primero la marihuana, antes no quería nada más que el dinero, la fama, nadie me corrompe, al contrario corrompe a mis panas, pero una noche de esas me inundaba la tristeza, por no saber conectar el corazón con la cabeza, más sales pa' la calle, más tu mamá se estresa, y solo consigue el sueño hasta que tú regreses. Quiero ser el que caza, no quiero ser la presa, yo quiero más trabajo, no quiero más pereza, teniendo el alma libre yo pa' que la quiero presa, mi vida estaba rota pero recogí las piezas, lo bueno ahora lo sumo, lo malo yo lo resto, devuelvo bendiciones que me mandan por los textos, yo tengo mil historias que rapeando te las cuento, me arrestaron con droga y pistola sin documento, pero estamos a tiempo de caminar al templo, y tu arrepentimiento de a tus hijos buen ejemplo, no soy un raperito hablándote sin fundamento, y si le cumplí a la calle porque no a los mandamientos, dame dirección que el que me escucha lo consume, escribo rimas lógicas y el verso se resume, usa mi letra que la vida esta te la debo a ti, porque sin ti no soy nada, sin ti no puedo ni vivir, un aleluya pa' mi Dios, dale las palmas al duro, no al duro de Nicoya, sino al duro del duro, el camino es oscuro, y te lo juro que con Dios todo es seguro, solo mira mi pasado y ahora mira mi futuro, antes toda la tarde para mirar a las mañanas, y antes del desayuno primero la marihuana, antes no quería nada más que el dinero, la fama, nadie me corrompió, al contrario, corrompía mis panas, antes toda la tarde para mi era la mañana, y antes del desayuno primero la marihuana, antes no quería nada más que el dinero, la fama, nadie me corrompió, al contrario, corrompía mis panas, yo me recuerdo antes me creía superman, con la pistola encima pa' colmo escuchando a Kang, un enemigo cerca, la 25 blan blan, y como duelen los hermanos que se van, pero era de Dios el plan, eso ya no lo discuto, uso ropa de colores porque ya no estoy de luto, en esta vida el atuto siempre gana más que el bruto, porque no es el árbol malo el que te da los buenos frutos, yo me recuerdo cuando me llevaron a prisión, y el que se creía superman cayó en la depresión, perdí oyendo los atracos y la misma canción, dime quién es el que cambia estando en esa condición, orando todo el día, hasta el día de salida, cuando sales por el portón sin nadie que lo impida, llegaste pa' la esquina, después todo se te olvida, un mal agradecido con quien te dio la vida, por eso ahora le pido a mi señor que me perdone, arrepentido estoy de lo que he dicho en las canciones, usame de instrumento y no dejes que desentone, para que este mensaje llegue a todas las naciones, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy me levanto y te pregunto tú que esperas tanto, hay que cambiar con la sonrisa no cambiar con llanto, por eso ahora hasta los sordos escuchan lo que canto, me te atimone